Domingo 21 de Julio Esto significa vida eterna. Juan 17.3 Aunque Adán y Eva pecaron, y por su culpa todos sus descendientes heredaron la muerte, Jehová no dejó a un lado su propósito. Isaías 55.11 Él sigue queriendo que las personas fieles vivan para siempre. Piense en todas las cosas que Jehová ha dicho y hecho para cumplir su propósito. Él ha prometido que resucitará a las personas que han muerto, y les dará la oportunidad de obtener vida eterna. Hechos 24.15 Y Tito 1.1 y 2 El fiel Job estaba seguro de que Jehová ansía resucitar a quienes han muerto. Job 14.14 y 15 El profeta Daniel sabía que los seres humanos resucitarían y tendrían la oportunidad de vivir para siempre. Salmo 37.29 Y Daniel 12.2 y 13 Los judíos del tiempo de Jesús también sabían que Jehová podía darles a sus siervos fieles la vida eterna. Lucas 10.25 y 18.18 Jesús habló en muchas ocasiones de esta promesa, Y Él mismo fue resucitado por su Padre. Mateo 19.29 22.31 y 32 Lucas 18.30 Y Juan 11.25 Lucas 18.30